La familia es el primer espacio de socialización de los niños, por lo que es importante educar en igualdad como una alternativa de evitar la violencia a futuro, sugiere Maricén Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia. Y la educación que se recibe ahí es primordial y clave, ahí es donde aprendemos estereotipos, aprendemos patrones de conducta, creencias y históricamente ha sido la familia donde se ha partido de esta educación sexista, discriminatoria y desigual. Entonces, para cambiar esto, es súper importante desmontar todas estas creencias machistas y educar en igualdad. Primero, es súper importante tomar en cuenta las emociones de las niñas y los niños. Es importante que a los niños, desde primera edad, primera y segunda infancia, se les eduque pudiendo manifestar sus emociones. Los niños, ¿qué se les dicen? Los niños no lloran, vos sos un hombrecito, no puedes manifestar tus sentimientos porque sos hombre. Se les está bloqueando, en primer lugar, algo muy importante que son las emociones. Y un niño que no manifiesta y no expresa sus emociones libremente, se vuelve un adulto reprimido y saca el enojo y la ira de diferentes formas. Mejía dijo que es importante mantener vigilados a los pequeños sobre los diversos contenidos de los cuales estos hacen uso y si puede perjudicarles. Recordemos que somos un país multiduelo, un país de posguerra, un país de conflictos armados, donde los niños lo van viendo. Por eso es súper importante monitorear los medios de comunicación, qué están viendo en internet, qué están viendo en las escuelas. También es súper importante ver cuáles son esos patrones que están viendo los niños que lo hacen unas personas violentas. Es súper importante la educación en igualdad, que a los niños se les tome en cuenta a la hora de tomar decisiones, comunicar. Es súper importante hablar con los niños, cómo se sienten, cómo están, qué han hecho en el día, porque eso les abre la oportunidad de poder hablar, expresarse. Los niños que no se expresan libremente son niños reprimidos. Noticias 12, Darlene Tellez.